Recorrido de labia en labio y hacia el oente amor Cruel flor de la experiencia que duele que me dejabas Emerge tu recuerdo, momento más raro Quiero volar, me atrapa a un ángel A la mar fue por naranja, cosa que la mar no tiene Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene, la esperanza me mantiene A la mar fue por naranja, a la luz de las estrellas No, no, Dios de mi cara de cielo Por eso cuando te miro la estrella me acuerdo, la estrella me acuerdo A la luz de las estrellas Ay, 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 a la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Welcome to Luna, swinging planet down Welcome to Luna, breathing planet down Snow cow pretaluna Clean night un caos, grando, a la luz, la alma, la última, la canción se aguda.